Gente, gente amiga acá Voy a pedir un fuerte aplauso antes que nada para los chicos de la anterior banda Ellos vienen de chicos de Morón De Virre ellos vienen a visitar Así que este aplauso cariñoso para los chicos de los coches ¡Bravo! ¡Bravo! Nosotros humildemente venimos a regalarles un poquito de rock Así que vamos a ver cómo están Queremos palmas, no queremos un público frío, queremos calor Voy a agujar un poco de rock Está seguro ahí Está acomodando, estamos cultivando detalles Bueno, buenas noches Un poquito de rock and roll para calentarme ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!